Hola, bienvenidos a E-News y estas son las noticias más relevantes de la semana. Luego de que el Comité Olímpico Internacional diera a conocer restricciones sobre el uso de Twitter para atletas durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la delegación mexicana dijo que permitirá que los 102 deportistas que representan el país tengan derecho a usar esa o alguna otra red social de su conveniencia. Lo único que quedó prohibido para los deportistas de la delegación es divulgar fotografías del interior de la Villa Olímpica a través de la red social. Muchas delegaciones a nivel mundial han prohibido que sus atletas hagan uso de Twitter y en algunos casos, como los italianos, podrán ser multados con 100 mil euros en caso de desobedecer. Trevor Harwell, de 21 años de edad, fue setenciado a un año de cárcel en la ciudad de Anaheim, California. Cinco años de libertad condicional y a completar un programa de tratamiento de delincuentes sexuales, luego de ser declarado culpable de espiar a mujeres a través de sus propias computadoras. El joven de California instalaba un spyware en las laptops de las víctimas y desplegaba un mensaje de error diciendo que pusiera su laptop cerca de vapor caliente por varios minutos para limpiar el sensor, lo que incitaba a las víctimas a meter el equipo al baño mientras se daban una ducha de vapor. El policía determinó que el hacker tuvo la oportunidad de instalar el software espía en tantas computadoras porque trabajaba medio tiempo en la reparación de equipos de cómputo. Por otro lado, la versión extendida del tráiler oficial de la nueva cinta de Superman El Hombre de Acero se encuentra en YouTube desde la medianoche del 22 de julio, cuando un asistente al Comic Con 2012 subió al portal de videos los adelantos mostrados en dicha feria. En otras noticias, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó ratificar el acuerdo multilateral comercial contra la falsificación popularmente conocido como ACTA, por considerar que su ratificación podría derivar en la imposición de censuras en la red. Para que ACTA pueda entrar en vigor en México necesita la ratificación del Senado. Dicha ratificación fue rechazada esta semana por la Comisión Permanente, que actúa como el Senado durante los recesos parlamentarios. La Comisión no sólo no ratificó ACTA, también llamó a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, y al presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, José Rodrigo Roque Díaz. El llamado por parte de la Comisión es para que expliquen las razones por las que el gobierno del presidente, Felipe Calderón, firmó ACTA a principios de julio. Un tribunal alemán prohibió el pasado 24 de julio la venta de una de las tablets de Samsung en Europa, pero autorizó la comercialización de otra. El Tribunal Estatal de Düsseldorf dictaminó que Samsung hizo tantos cambios en la Galaxy Tab 10.1 en su similar 10.1N que ya no infringe patentes ni diseños de iPads de Apple. Samsung Electronics y Apple liberan una guerra estratégica en materia de patentes en muchos países. Por lo general, Samsung ha respondido a los fallos judiciales con retoques de diseño del tipo que aplicó en las 10.1 y 10.1N. Mozilla liberó una nueva versión de su navegador Firefox para dispositivos móviles Android, con la que promete ser más rápido, más seguro y más inteligente. El rediseño permite a los usuarios no solo navegar más rápido y de forma personalizada, sino que incluso hace posible llevar la experiencia web a cualquier parte. El nuevo Firefox móvil soporta el formato Flash, así como HTML5. Además, incorpora Firefox Sync, que permite el acceso al historial de navegación, marcadores y contraseñas de la versión para computadora. El nuevo Firefox 14 para el sistema operativo de Google está diseñado para los smartphones con Android 2.2 en adelante y está disponible en la tienda Google Play como una descarga gratuita. Recuerda que esta y más información podrás encontrarla en netmedia.info, informationweek.com.mx y besecure.com.mx. Soy Eunice González y nos vemos en el siguiente E-News.